Buenos días, comenzamos. Continúan en Beijing los intercambios diplomáticos entre líderes de China y naciones africanas. Un día antes concluyó en la cumbre de dos días del foro de cooperación China-África. El miércoles el presidente chino Xi Jinping se reunió con líderes de la República del Congo, Guinea-Bissau y Túnez, así como con el presidente de la Unión Africana. Todos acordaron impulsar los lazos bilaterales y la relación en general China-África. Tenemos más detalles. En su reunión con el presidente de la República del Congo, Denisa Sun-Gueso, Xi destacó la situación actual de los lazos bilaterales como la mejor en la historia y apoyó la participación activa de la Unión Africana en la iniciativa de la Franja y la Ruta. El presidente Sassu, por su parte, reconoció el recientemente anunciado plan de acción de Beijing de impulsar el desarrollo africano y dijo estar comprometido a profundizar los lazos con Beijing. Además, el presidente Xi se reunió con su homólogo de Guinea-Bissau, José Mario Vaz. El mandatario chino dijo que su país está complacido de ver los desarrollos positivos en la situación interna de Guinea-Bissau y añadió que Beijing espera impulsar la cooperación en agricultura, salud y atención médica. El presidente Vaz, por su parte, señaló que China está ayudando a su país a ser autosuficiente en términos de alimentos y dijo que espera aprender más de China en áreas de gobernanza nacional y reducción de la pobreza. Durante su reunión con el primer ministro de Túnez, Youssef Chahel, el presidente Xi dijo que China apoya al país en mantener la estabilidad y promover el desarrollo socioeconómico. Y añadió que China trabajará más con Túnez en los sectores aeroespacial y turístico. El líder tunecino aseguró que la cumbre del Foro de Cooperación China-África elevará los lazos a un nuevo nivel y dijo que espera impulsar la cooperación con China e invitó a empresas chinas a invertir en su país. China aplaudió los esfuerzos de la Unión Africana para guiar la integración de África y promover los lazos con China. Eso es lo que Xi Jinping dijo al sostener conversaciones con el presidente de la Comisión Africana, Muzafaki Mahmoud. Xi añadió que China apoya firmemente a la Unión Africana y a los países africanos en la solución de sus problemas a su propio modo. Faki dijo que cree que el nuevo plan de acción de Beijing promoverá la paz y el desarrollo en África y añadió que la Unión Africana trabajará para implementar el consenso alcanzado durante la cumbre. CGTN, en español.